La camioneta ¿A fileta? Ahí como lo tienen La agencia de aquí a Hollywood ¿Vos es youtuber? Yo no Buen día familia Nuestro segundo videito acá en Miami ¿A dónde nos estamos yendo? Ahora van a ver una casita La casita que les conté ayer Que íbamos a ver con Marina Nos estamos yendo a verla ahora Arranca nuestro día Vamos a ir a comprar unas cañas de pesca Al Bass Pro Shop Donde vamos a comprar dos cañas con nueva Para poder pescar acá arriba del muelle O en la casa está con Marina Y ahí llegó la chata Así que tengo que cortar el video Ok, vinimos a ver una casa que les conté Acá en un barrio con Marina Con amarra de un amigo que se va a Argentina Y tiene intenciones de dejárnosla Así que les voy a mostrar un poco Es toda esta esquina Y está tremenda Ahí ya está Poli Entramos por acá Es otra cosa que el departamento Acá está todo el ambiente social Cocina No está en el sillón Una foto de Messi Y tiene tres cuartos Cuarto número uno Todo amoblado, equipado Así como lo ven Cuarto número dos Todo equipado Un baño Cuarto número tres Con vista y con salida Acá tiene otro baño y vestidor Pueden ver Desde acá se ve Un mini golf Y vamos a salir por acá Bueno, tiene la pileta Ahí como lo tienen Una pérgola El mini golf Chiquitito acá Para los niños Y todo este dequimarina Que quedaría con la casa Dos motos de agua Y este barco hasta que lo vendan Que estaría disponible Para prenderlo Y usarlo Por estos lados Está ubicada En uno de los canales internos Súper tranquilo Que es una esquinita Así que bueno En este fuimos a Bahamas ¿Se acuerdan? Pescaditos por aquí Caña de pescar Y allá me faltó una pieza más Que podría ser una pieza de stream Me gustaría mucho Meter una ondita stream A ver Vamos a entrar por acá Como la luz mala Aparece en todo Ey, vos apareces en todos lados Te abran al coche Ven que hay ahí dentro y tal Y si no pues Ey, ¿qué pasa? ¿Vos sos youtuber? Yo no ¿Tú? Más o menos Y acá tiene también Un lugar de guardado Y otro cuartito Donde están los lavarropas Bueno Ya veremos Qué hacemos Si la pillamos Si no la pillamos Así que Más tarde les cuento Pero bueno Se las quería mostrar La cocina también está muy buena Ahí se las voy a mostrar Dada vuelta Y tiene prácticamente todo Muy parecido a casa Por la isla ¿Qué? ¿No había todo? Te falta ¿Qué crees? ¿Qué falta? Ay, qué bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es? Legos Está tremendo Legos ¿Te gustan? Che, esto hay que comprarlo Para que juegue Mirá ¿Te gusta jugar con eso? A ver La camioneta A mí me encantó Bueno Estamos en una agencia de Kia Por ver la camioneta Que vamos a pillar Para Belu Es una Kia de esas De las nuevas La nave De Pilot La buena nave Hice la gestión La buena nave Sí Así que ya le vamos a mostrar Ahora en un ratito Venimos de ver la casa Y ahora a ver la camioneta Y nos vamos acomodando De a poquito Y después nos vamos a comprar Cañas de pesca Para Noa y para Nina Que Nina no compró ayer caña No llegó todavía la camioneta Llega en 7, 8 días Así que vamos a esperarla Porque es una 2024 de Kia Con pantalla Con todo Y bueno No había Así que Venimos por si había otro color O algo Vamos a esperar A que llegue la nueva Vamos a esperar Hasta la semana que viene Que llegue la Que pedimos El calor que hace hoy en Miami No se imaginan Ha sido un calor Tremendo Hey Como nunca Estamos por entrar Al Bass Pro Shop Outdoors Donde vamos a comprar Las cañas para pescar Ahí vienen las mujeres A ver que caña Pillamos ¿Qué tenés que comprar? Contame acá Que es un montón de cosas Contame Tenemos que comprar Anzuelo 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 Caña Señuelo Vamos a empezar Con el señuelo Vamos a empezar Con el señuelo Así que Muchas veces Vinimos a estas casas Y las he filmado No es la primera vez Que vamos a ver Que agarramos De la tienda Que hay en una tienda Bass Pro Shops De Estados Unidos Vinimos a buscar La caña Para Mister Así que Acompáñennos Estamos con El señor Jim De Pyle ¿Qué pasa? Así que Acompáñennos A ver Adentro De esta tienda Tiene Lo que se Imaginen De deportes De caza Y de pesca Es tremenda A ver si está aquí ¿No? Tenemos acá unos Carriños Carritos Ya empecemos con esto No Pero ese es muy grande Vamos más ya Parrillas Motores Potencia Generadores Grupo Cañas No Lo mejor acá Es que nos atienda Alguien Y nos explique Vení Mirá Vení A ver si está mi amigo El que nos atendió Los otros días Muchísimas cañas Ahí Ya de nuevo Acá probás Los riles Son parecidas a esta Mirá No A mí me gustaron Las verdes Verdes ¿Dónde están Las Shimano? A ver si las ve Fíjate Mirá Esta caña Uy Qué buena que está Es el tigre No más Mira Se dio al lado En el otro La podía gustar Para mí Pero Está buena Bueno Vamos a preguntarle A uno de los vendedores Que nos ayude Y vemos Cuál pillamos Chino Mirá los peces Ok Vamos a ver Como me defiendo Con el inglés Mirá Los que te compré Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? ¿Puedo hablar en español? No Un poco Muy poquito A la español Ok Vamos a poner pausa Si le pido Bien pensado ¿Compramos esta? A ver tu caña Mi papá tenía una caña Como esta Pero yo la tenía Exactamente Yo me compré Esta rojita Que me gustó Nos llevó Una bugarcia Chiquita Llevó una Para Una también Para Nina Así que Ahí estamos Nos faltaría pagar Y comprar señuelos Y un par de anzuelos Y nada más Llevamos Señuelos Señuelitos Estos Estos Para Nina La caña de Nina Esta que es la que tirás Y una un poco más larga Que también tirás Y parece estar buena Así que lo vamos a probar A ver Que podemos sacar Con estas cañas Y estos instrumentos Que compramos Cañas Señuelos Y vos Una caña Tengo hipo Una caña Mucha caña Después de sliding 실 Dienstag Ch бал� Quora 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 Ha Quora 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 ¡Suscríbete!